Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana, el domingo 11 de julio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 284 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos también la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a los seis precandidatos presidenciales que fueron secuestrados a menos de cinco meses de las elecciones para eliminar la competencia política. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. Este 11 de julio, miles de cubanos salieron a protestar contra el régimen en más de 30 ciudades de su país, en un estallido social inédito durante las últimas décadas. Los manifestantes que demandan comida, medicinas y libertad afectados por la pandemia y la situación económica han sido reprimidos por la dictadura presidida por Miguel Díaz Canel, heredero de Fidel Castro. Organismos de derechos humanos contabilizan hasta ahora 150 detenciones arbitrarias y las autoridades reconocen la muerte de un ciudadano durante un enfrentamiento el lunes con agentes policiales. Esta noche les presentaremos una edición especial dedicada a analizar las protestas y el estallido social en Cuba. Tendremos un reporte especial desde la isla y para evaluar el impacto de este hito conversaremos con Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo y con el historiador cubano Rafael Rojas. Y de vuelta a Nicaragua les presentaremos los testimonios de Sergio Marín, David Quintana y Julio López, tres periodistas que salieron al exilio en Costa Rica durante las últimas semanas tras la escalada represiva del régimen de Ortega, que incluye el arresto de 26 personas entre líderes opositores, periodistas, empresarios y aspirantes presidenciales. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de Pedro Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El gobierno de Canadá sancionó este miércoles a 15 altos funcionarios orteguistas, incluyendo a la asesora e hija de la pareja presidencial Camila Ortega Murillo. Las sanciones son en respuesta a las continuas violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua, dice el comunicado oficial del gobierno canadiense. También fueron sancionados los comisionados generales de la Policía Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, Fidel Domínguez, jefe de la Policía en León y Juan Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla. La sanción incluye al ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, el presidente del Banco Central de Nicaragua Ovidio Reyes, la fiscal general Ana Julia Guido y el magistrado del Poder Electoral, Lumberto Campbell. También fueron sancionados los diputados Gualmaro Gutiérrez y Edwin Castro, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar y el director del Instituto de Previsión Social Militar, el general de brigada Julio Rodríguez Valladares, el conocido testaferro de la familia presidencial José Mojica Mejía. Las sanciones incluyen la congelación de activos en Canadá, así también como la prohibición de realizar cualquier transacción con ciudadanos canadienses dentro o fuera de ese país, además de restricciones migratorias. A esta lista de funcionarios se suman nueve personeros del régimen que el gobierno de Canadá sancionó en junio de 2019, entre los que se destacan la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo, el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz y el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer un apagón informativo en el país. Así lo revela un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que documenta el agravamiento de las agresiones contra el periodismo en Nicaragua en las últimas semanas. Una misión internacional de la CIP mantuvo reuniones virtuales entre el 28 de junio y el julio con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Yonet, aseguró que tras la conversación se pudo comprobar una grave degradación de los derechos humanos en el país. Entre las afectaciones registradas por la CIP están las presiones a anunciantes comerciales, retenes policiales en medios y casas de periodistas, y amenazas para reducir la actividad crítica en redes sociales y la participación de fuentes informativas en los medios de comunicación independientes. En Cuba, el diario digital 14 y medio contabiliza alrededor de 5.000 personas encarceladas o investigadas por su participación en las protestas, entre estos 120 activistas y periodistas independientes. El régimen cubano restableció el servicio de Internet que había sido suspendido para evitar la difusión en tiempo real de las protestas ciudadanas. Sin embargo, las redes sociales y las aplicaciones de mensajerías siguen bloqueadas. Periodistas independientes en La Habana informaron que policías, militares y fuerzas de choques castristas mantienen tomadas las calles. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha iniciado la búsqueda de la variante del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, a pesar que desde mayo cuenta con el equipo de tamizaje molecular necesario para hacerlo. Ni el Minsa ni el gobierno de Ortega han informado públicamente si el país tiene planes para identificar las variantes. Tampoco comentaron sobre la llegada del equipo de tamizaje molecular donado a Nicaragua por la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha identificado cuatro variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta. Esta última fue reportada por primera vez en la India y amenaza con ser el predominante por su alto nivel de transmisibilidad. Este martes, el Ministerio de Salud reportó 306 nuevos casos de COVID-19 en la semana del 7 al 13 de julio, una cifra que no se registraba desde julio de 2020, cuando se registró el pico más fuerte de la pandemia en el país. Pese al incremento de contagios, el gobierno de Daniel Ortega no emite una alerta nacional ni pide a la población extremar las medidas de prevención, mientras sigue promoviendo actividades masivas en todo el país. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. En Cuba, las protestas que iniciaron el 11 de julio continúan, a la vez que el régimen responde con una represión que ya deja decenas de detenciones arbitrarias y al menos una muerte. Veamos lo que se vive en la isla a continuación en un reporte desde La Habana con la periodista cubana María Matienza, del medio digital Cubanet. La periodista cubana María Matienza, del medio digital Cubanet, se encuentra en La Habana, donde está cubriendo el estallido social que empezó el domingo 11 de julio. La primera manifestación ocurrió en San Antonio, un municipio de la provincia Artemisa. Fue un efecto dominó, inmediatamente después se levantó para Mazoriano, en Santiago de Cuba, y así nos fuimos enterando de otros municipios cabeceras y otras provincias donde también había manifestaciones masivas. No hubo convocatoria, fue simplemente producto de años de tensión y de los últimos tiempos de represión, además de engaño gubernamental, de inoperancia gubernamental. A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, convocó a sus partidarios del Partido Comunista combatir las protestas que exigen comida, medicinas y libertad. La situación es de miedo, es de muchísima represión, están las calles totalmente militarizadas. Ha habido golpes, ha habido gente sangrando a causa de esos golpes, no se puede confirmar si ha habido realmente las muertes que se dicen que están, pero ya ha habido, o sea, hay más de 160 desaparecidos y todavía siguen llegando nombres de gente que ha sido sacada de sus casas por manifestarse, o de personas que han sido encarceladas por publicaciones en sus redes. ¡Libertad! 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 Una de las, de los métodos represivos es la incomunicación. Las personas no tienen acceso a internet, tienen muy poca, y no se pueden acercar a los parques wifi para conectarse porque también son reprimidas. La situación de La Habana es la misma que el resto del país. Digamos que aquí nos vemos un poco más porque hay personas que han logrado acceder a internet, de alguna manera. Las madres, por ejemplo, las madres, las esposas, las hermanas, están reclamando, están yendo de estación de policía a estación de policía buscando a estos desaparecidos. ¡Libertad! 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 Hay siete periodistas presos ahora mismo, cuatro del diario para el que yo trabajo. Una de ellas, Camila Costa, iba saliendo de su casa y, bueno, ahora está siendo procesada por delitos contra la seguridad del Estado, o al menos eso quieren hacer. Está también el caso del equipo completo de La Hora de Cuba que acaban de decir. Van a hacer un registro en casa del jefe de redacción, de Henry Constantín. El resto estamos sitiados a expensa de que nos pase lo mismo que le sucedió a una youtuber, no sé si estás al tanto hoy por la mañana, que fue conducida a la estación de policía para interrogarla y quizás detenerla. El resto estamos sitiados. Eso significa que tenemos policías en las esquinas, que no nos podemos mover, que si nos salimos de la casa podemos correr la misma suerte de nuestros compañeros. Seguimos con la entrevista al periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director del medio digital El Estornudo. Con nuestro director Carlos Fernando Chamorro veamos lo que dijo sobre las históricas protestas en la isla. Carlos Manuel, desde el estallido social de este domingo, el régimen cubano ha desatado una ola de represión que incluye el corte de internet y las comunicaciones. ¿Cuál es la situación de estas protestas en este momento? Es bastante grave. Como bien dices, hay un corte generalizado de internet en el país para que no se filtre ninguna información que ellos no puedan controlar. Pero aún así siguen llegando videos y siguen llegando testimonios de la represión, de la violencia desatada por parte del Estado y algunas imágenes verdaderamente tenebrosas. No solo lo que está pasando en las calles, como han reprimido sin empacho, sino también hay videos que son mucho más dantescos de que están entrando forzosamente a las casas a llevarse a los jóvenes que están allá de servicio militar obligatorio y los están básicamente secuestrando delante de sus madres, delante de su familia. Y hay videos donde hay, no sé, fuerza militar, seis, siete hombres sacando adolescentes, bueno, a la fuerza, cargándolos y llevándoselos porque son los que piensan utilizar o aumentar el grueso de la fuerza pública para reprimir a los civiles, ¿no? Y los jóvenes se están negando. Hay un video que vi hace muy poco de tropas especiales que entran a una casa tanto por delante como por detrás, tumban la puerta con pistolas adentro y la madre que está grabando el video está en pánico, ¿no? Y se están llevando a su hijo. Hay varios testimonios de que, bueno, la violencia policial está completamente desatada y la manifestación explícita de algo que sabemos mucho, ¿no? Que estamos ante un estado totalitario que no respeta a la familia ni ningún otro código civil y que si se tiene que pasar por encima de cualquier cosa va a pasar en cuanto se siente en peligro, ¿no? Como es el caso. ¿Hay periodistas detenidos de los medios digitales independientes? Sí, hay periodistas detenidos. Algunos ya los han liberado. Hay otros que están vigilados. Hay artistas detenidos. Pero los medios independientes ya desde antes tenían una posición bastante clandestina, por llamarlo de algún modo, porque para llegar a un momento como este hemos tenido unos cinco o seis años antes donde se han abierto canales de información alternativa donde están los medios, donde la sociedad civil ha ganado en madurez como no lo había ganado nunca antes. Y entonces todas esas gentes que de algún modo han propiciado que este contexto llegue ahora mismo están muy vigilados, ¿no? Porque yo creo que una de las estrategias que están siguiendo, si es que están siguiendo alguna estrategia, es descabezar las protestas. Tratando de que esa gente no se articule con los que podrían ser potenciales líderes, ¿no? Y entre esos líderes o esas caras ya más visibles que han tenido algún posicionamiento frontal con el régimen antes del 11 de julio, hay muchos periodistas independientes, muchos artistas, y son gente que ahora mismo no se sabe dónde está, pero la cifra de desaparecidos o detenidos cada vez crece más. Había unos reportes de 14 y medio, uno de los periódicos independientes cubanos, de que ascendían a 5.000. Pero eso es una cifra preliminar. Claro, se maneja que hay muchos más detenidos, desaparecidos, que la familia no se sabe dónde está, y muertos también. Ya ayer reconocieron, o sea, desde la prensa estatal reconocieron el primer muerto. Pero sabemos que hay mucho más, ¿no? Algo que normalmente no harían. Claro, lo criminalizan, sacan una ficha de antecedentes penales, básicamente lo tratan como un delincuente, que tratando de hacer pasar como que su muerte no es tan importante, como que es algo imprescindible. En fin, una lógica típica de una ideología fascista, ¿no? Vos sos originario de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, que se ha convertido en el epicentro de la COVID-19. ¿Cuál es el impacto de la pandemia en esta zona y por qué se ha generalizado tanto? Es que el tema es que Cárdenas es un pueblo limítrofe con varadero, que es el pueblo turístico principal de Cuba. Y el gobierno en dos momentos dentro de la pandemia ha tenido que abrir las puertas parcialmente a los turistas para recaudar un poco de divisas, ¿no? Porque es una economía completamente colapsada que ahora mismo depende bien de las remesas del exilio o de la industria del turismo, ¿no? Y se dice con bastante creibilidad que fueron una oleada de turistas rusos que entró a varadero, trajo alguna cepa que no había entrado a la isla todavía y desató una crisis sanitaria, bueno, que ha recorrido todo el país, ¿no? En estos momentos Cuba tiene las peores cifras que ha tenido a lo largo de toda la pandemia, tanto de infectados como de muertes. Y Cárdenas, por supuesto, toda la fuerza laboral de varadero vive en Cárdenas. De hecho, se dice que es un poco como un pueblo dormitorio, ¿no? Porque la gente va a trabajar a varadero y regresa a sus casas solo ya a descansar en la noche. Y entonces eso ha hecho que Cárdenas sea uno de los epicentros de la crisis, ¿no? Con el hospital colarzado, los policlínicos colarzados, la gente muriendo en sus casas, escenas que hemos visto en otras partes. Y esto, unido a todo un estado de cosas ya desde hace mucho rato insuficiente, ha hecho que la gente decida lanzarse a las calles, que Cárdenas no solo un epicentro de la pandemia, sino que ha sido uno de los puntos donde las protestas han sido más fuertes, ¿no? Ahora, la demanda predominante de esta protesta, la gente sale a protestar por la falta de alimentos, el encarecimiento de la vida, los apagones, la COVID-19, y también hay un componente político. ¿Cuál es el elemento predominante que hace que la gente salga a protestar? La gente, las consignas que enambolan en la calle son algunas que piden todo y parecen no pedir nada, ¿no? Pero es básicamente lo único que se podía decir cuando por primera vez se sale a protestar en 60 años contra un régimen ilegítimo como es el castrismo. Decían libertad y decían abajo la dictadura. No había como unas demandas concretas, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo, de esas protestas, Carlos, es el nivel de organización y el sentido profundo de que la gente sabe exactamente lo que quiere. Estaba hablando con un amigo hace un par de días y me decía que era como si un beisbolista debute en grandes ligas y ahora con Honron. Es decir, que Cuba, la gente pareciera que o son nicaragüenses o son colombianos o son chilenos alguien con una tradición más cercana y con una conciencia política más cercana que le da las protestas en un sentido como más específico, ¿no? O sea, la gente nunca lo ha hecho. Yo creo que sobre todo el corazón de la protesta reside en que la gente, independientemente de las cosas que están pidiendo, que están pidiendo cosas, están reconociendo que pueden hacer algo que les habían dicho que no se podía hacer y que ellos mismos creían que nunca lo iban a hacer, ¿no? Esto es completamente inédito para ellos y estoy absolutamente seguro que además de la euforia de salir a protestar y de lo que significa coquetear con la libertad como lo han hecho que es un sabor que es irreversible que una vez se conoce eso es muy difícil uno vuelva atrás. Independientemente de eso han visto que se reconoce en el otro y que pueden establecer un sentido de comunidad, ¿no? Me parece que no va a haber vuelta atrás en el grado de conciencia que fijó el 11 de julio para los cubanos, ¿no? En lo que son capaces de hacer. Independientemente de las demandas yo creo que el gran punto de la protesta es que la gente se dio cuenta de que puede protestar. ¿Puede este movimiento sobrevivir la represión? Es decir, definir objetivos, liderazgo, organización que ponga en jaque al sistema cubano. Es una gran pregunta y es muy complicado. Yo creo que a corto plazo va a ser parcialmente sofocadas esas protestas. Pero creo que no van a poder sostenerlo mucho más. Lo digo ¿por qué? Lo digo porque viendo experiencias en contextos similares como puede ser justamente Nicaragua o Venezuela ha habido protestas incluso de mayor magnitud con mayor cifra de muertos con unos grados de violencia similares o peores y los gobiernos de Ortega y el chavismo siguen presentes, ¿no? Entonces es probable que no se debe subestimar ni mucho menos la fuerza del aparato militar cubano que si es un país que está en crisis en todo lo demás tiene una infraestructura grande en términos de armamentos y demás. Y obviamente para reprimir a civiles tienen toda la infraestructura y toda la logística sobre todo. Tienen toda la logística. Entonces yo creo que eso también depende mucho del grado de cohesión que haya dentro del aparato político cubano, ¿no? Porque se habla se sabe que hay muchas corrientes algunas más reformistas otras más ortodoxas muchas diferencias entre las distintas generaciones digamos las que siempre han detentado el poder y algunos que son más jóvenes entonces habría que esperar también si hay una especie de sisma desde dentro de las estructuras del Estado eso podría ser otra posibilidad que realmente ahora mismo nadie sabe, ¿no? Si miramos solo la fuerza cívica que es lo que es evidente que es lo que está a la luz yo creo que ahora mismo no hay como ningún programa político más o menos claro no hay algunos líderes definidos y los que podría haber creo que lamentablemente van a permanecer presos o van a mantenerlos aislados que es una estrategia que estoy seguro que el régimen va a seguir como está siendo hasta ahora en fin mientras más van pasando los días evidentemente ellos han tenido también más tiempo para pensar cómo actuar porque estoy seguro como a todos que esas protestas del 11 de julio los agarró completamente descuidados e inconscientes o sea el grado de desconexión que ellos tienen con el pueblo y con la realidad de la gente los lleva sin duda a pensar que una cosa así nunca iba a suceder ¿no? Ahora tiene el régimen cubano una salida ante esta crisis estructural la parte económica la parte sanitaria el aspecto político ¿es reformable el régimen cubano? Y esa es la cuestión por la que yo creo que esto no va a cambiar yo creo que a esta altura no es reformable el castrismo perdió varias oportunidades históricas de abrir procesos de reforma hace 20 años sin duda después del periodo especial cuando hubo una parcial apertura a la economía privada a las empresas mixtas a la inversión extranjera a partir de ahí el castrismo pudo emprender un proceso de reforma desde adentro creo que esa oportunidad histórica ya la perdieron en cuanto apareció Chávez en Venezuela y empezó a subsidiar Cuba como lo estaban haciendo los soviéticos antes Fidel Castro volvió a cerrarse en la ortodoncia de su socialismo real en su ideología tiránica y dilapidó muchos años de todavía que había ciertas reservas en Cuba que podría haber impulsado una reforma del sistema político yo creo que ahora mismo el atasgo la decepción y la fractura entre la gente y los políticos es tal que no podría haber un proceso de reforma yo creo que tendría que haber un desmontaje completo del sistema político y sobre todo que no tienen ninguna capacidad para hacerlo como tú bien dices no se ve de qué manera digamos podrían reactivar la economía de qué manera podrían ¿sabes? como paliar la miseria paliar la escasez de qué manera la infraestructura del sistema de salud puede renovarse francamente no se le ve ningún tipo de solución práctica al túnel sin salida en el que está metido el castrismo el medio que vos dirigís el estornudo y otros medios digitales como Diario de Cuba Periodismo de Barrio 14 y Medio Havana Times ¿pueden contar esta historia del estallido de la represión que se está viviendo en este momento en Cuba? La estamos contando yo creo que afortunadamente la venimos contando desde hace años y tenemos ya cierta práctica en cómo ir testimoniando lo curioso de estos medios de prensa y tú lo sabrás porque en tu caso ha sufrido represión y censuras similares o peores incluso es que uno no solo está trabajando para el presente obviamente que es la razón de ser del periodismo sino que va generando una especie de memoria histórica ¿no? y hemos estado acostumbrados en estos últimos años a ir trabajando a contracorriente desde un lugar muy periférico o dentro de acoso censura vigilancia y demás y ya si hay alguien que está preparado digamos para un contexto como este probablemente sea el sistema de prensa independiente cubano porque no los agarra de sorpresa estar en esa situación casi de guerrilla ¿no? entonces hay como una práctica a la hora de reportar y de testimoniar los hechos en condiciones más o menos así y si hay gente que ahora el escenario este de vigilancia y militarizado puede ser inédito para ellos yo creo que para los periodistas no lo es ¿el régimen controla las redes sociales? los medios pueden llegar a sus audiencias a través de esos otros tipos esos canales si sin duda es de la manera en la que estamos llegando y hemos contado también en los últimos en los últimos meses sobre todo que han empezado desde la televisión nacional a hacer campañas de descrito abiertamente contra nosotros pero cuando tú nombras algo como sabemos ese algo empieza a existir y a partir de ahí ya la gente conoce de manera mucho más amplia y masiva los nombres de todos estos medios de prensa y encuentran también muchas maneras de llegar a la información a través de canales de telegram obviamente de whatsapp cadenas de whatsapp las redes sociales es importante pero todas las vías de información alternativa en Cuba están teniendo mucho más pesos que el aparato de propaganda estatal que ya es un aparato reactivo que no propone nada siempre está yendo como a contramarcha tratando de de tapar lo que ya se sabe desde mucho antes antes el aparato de propaganda lo que hacía obviamente era emitir el discurso y básicamente configurar la realidad ahora está intentando desmontar lo que ya la gente está viendo lo cual se le hace muy complicado y a la la que imposible no tiene efectos y obviamente la conciencia política de la que estamos hablando que propició un 11 de julio tiene que ver directamente con el grado de acceso a la información que está teniendo la sociedad civil cubana la gente en las calles también salió a gritar consignas contra contra Díaz Canel contra el presidente que es también el secretario del partido comunista cubano esto es una cuestión inédita en cuanto a que los cubanos salgan a confrontar al liderazgo del partido comunista se dio antes bajo el liderazgo de Fidel y Raúl Castro nunca yo creo que bajo el liderazgo de Fidel lo único que pasó fue el maleconazo en el año 94 y él justamente se encargó de ir y de sofocar de sofocar la protesta esto es inédito no solo que hayan cuestionado Díaz Canel en las calles directamente hay imágenes de personas rompiendo que yo creo que es algo todavía mucho más potente fotos y iconografías de Fidel Castro que un poco como que están yendo a la raíz histórica del problema algo que no se queda solo en la coyuntura porque Díaz Canel es pasajero es un funcionario como pudo haber sido otro pero no tiene el peso de haber hecho la historia ni de haber configurado el país como lo tienen los castros entonces estas protestas recorrieron ahí como una son subversivas en muchos planos pero nunca obviamente había pasado algo como lo que está como lo que le está sucediendo a Díaz Canel que es una figura sin ningún arraigo sin ninguna popularidad y creo que bastante mal vista Es lo que dice Carlos Manuel Álvarez director del medio digital El Estornudo para continuar abordando las protestas en Cuba y la reacción de la dictadura en esta edición especial seguimos con la entrevista al historiador Rafael Rojas para comprender el contexto en el que se dan las manifestaciones en Cuba sus antecedentes e implicaciones en la región conversamos con el historiador cubano Rafael Rojas profesor e investigador del Colegio de México nuestro director Carlos Fernando Chamorro entrevistó a Rafael Rojas y esto fue lo que dijo Rafael el estallido social que se produjo en Cuba este domingo en más de 30 municipios llegó sin aviso pero bueno antes hubo algunas protestas de algunos movimientos y había un deterioro marcado en la situación económica y social en el país hubo un detonante de este estallido sí yo creo que el detonante está relacionado con estos rebrotes muy agresivos del contagio por COVID-19 en algunas provincias del centro y el occidente de Cuba fundamentalmente en Matanzas pero también en los alrededores de la de la Habana en los pueblos periféricos de la Habana ha dado un salto enorme el nivel de contagio y los decesos en muy pocos meses para en un país que tenía muy bien controlada la pandemia ¿verdad? luego eso se unió a una carestía aguda de medicamentos ya ya el desabastecimiento de alimentos y productos básicos venía desde antes ¿verdad? se ha ido agudizando pero la carestía específicamente de medicamentos también se se profundizó en estos en estos últimos meses yo creo que ese sería el detonante inmediato hay que recordar que también se está produciendo se están produciendo esos desabastecimientos en un momento de de descenso del poder adquisitivo de de gran de grandes mayorías de los cubanos creo que eso es algo que no afecta a los sectores más sobre élite sino no solo a los sectores vulnerables también a sectores de clase media producto de de unos cambios muy bruscos que ha habido en la política monetaria que se pasó de una dolarización a una desdolarización entonces ese conjunto de factores creo yo que está en el en el detonante ¿cómo se explica la generalización de la protesta que no ocurrió únicamente en La Habana o en otra ciudad sino en muchos lugares ¿qué es lo que produce este movimiento tan general? sí ahí es donde entonces como ha sucedido y tú lo conoces muy bien en otros países latinoamericanos ahí es donde esta protesta inicial en la zona de los pueblos periféricos de La Habana y Matanza se vuelve ya propiamente un estallido social como consecuencia de este efecto dominó que es muy común que los pueblos los municipios cercanos a San Antonio de los Baños la gente los vecinos se enteran de que ha habido una manifestación pública en la plaza de San Antonio y empiezan a salir también los vecinos de distintos pueblos y conforme avanza ese rumor y también la conexión en las redes sociales especialmente en la nueva generación hacen que el estallido social recorra todo el ancho largo y ancho de la isla porque hemos visto manifestaciones como decíamos entre unos 35 y 40 pueblos o municipios de la isla llegando hasta las zonas orientales yo creo que es producto de esto ahora se ha insistido mucho en el papel de una juventud conectada a internet y que sobre todo se comunica a través de whatsapp de facebook de instagram pero yo vi en la todo el domingo y la mañana del lunes también a personas de otras generaciones mayores adultos incluso algunos de la tercera edad que salen a estas manifestaciones y que no son personas generalmente asociadas a estas redes de internet así que debe haber otros mecanismos de reproducción de la noticia y de sociabilidad ahí algo que a mí me llamó muchísimo la atención es el papel de las parroquias porque muchas iglesias de los pueblos sonaban campanadas cuando se reunían los vecinos en las plazas y también algunas comunidades que sacaron vírgenes tú sabes que hay miniaturas de las vírgenes de la virgen de regla o de la virgen del cobre en pueblos del occidente o del oriente de la isla que tienen en las casas y entonces las sacan de las casas y arman como una especie de pequeña procesión ahí acompaña las demandas de estos manifestantes ahora en estas protestas la gente reclamó por comida por el encarecimiento por medicinas pero también había consignas políticas demanda de libertad protestas abiertamente frontales en contra del régimen y la consigna de patria y vida que predomina en este estallido lo político o el tema social y económico yo creo que las dos cosas están unidas y lo político aparece como una verbalización ¿verdad? muchas veces del malestar y de la insatisfacción acumulada por estos agravios económicos y sociales muy viejos tú sabes sobre todo en los sectores vulnerables ahora una vez que estas yo vamos no tenemos estudios sociológicos naturalmente sobre el terreno que son los que nos van a dar la radiografía ¿verdad? más completa de este fenómeno pero yo supongo que conforme este efecto dominó o esta ola de protestas va pasando de los pequeños pueblos rurales a los barrios más pobres de grandes ciudades como La Habana Santa Clara Cienfuegos Camagüey o Santiago ahí es donde entonces se conecta más claramente la demanda económica y social con la política porque es en esos barrios pobres de esas grandes ciudades donde en los últimos años ha habido una creciente identificación con una serie de movimientos de jóvenes cívicos como el movimiento San Isidro o el 27N que a su vez bueno esos movimientos sí son claramente antiautoritarios en un sentido político es decir están en contra de la restricción de libertades en contra del sistema de partido único y en muchos casos focalizan ese enojo con la figura del presidente Díaz Canel y es en esos sectores juveniles urbanos bien conectados a las redes donde también se ha vuelto un himno este tema de patria y vida que es parte de una canción de gente de zona y de Semer Bueno unos reguetoneros y músicos populares muy seguidos en la isla por la población joven este movimiento no tiene líderes tampoco tiene organizaciones esos grupos que has mencionado y otros sectores de la sociedad civil cubana pueden encauzarlo pueden darle una dirección tiene un norte cuál es su objetivo claro eso es lo que habría que ver yo estoy de acuerdo contigo ese es un como muchos estallidos sociales que hemos visto en América Latina en Chile en Colombia en Puerto Rico por ejemplo son estos brotes espontáneos muy horizontales sin un liderazgo que van creando liderazgo sobre la marcha porque o sea el liderazgo práctico digamos de conducir una manifestación a un lugar por ejemplo de la ciudad o del pueblo o de desarrollar algunas estrategias o más bien tácticas de defensa frente a las fuerzas de seguridad eso es un tipo de liderazgo práctico que surge al calor de la manifestación ahora en efecto si hay estos liderazgos cívicos previos que se mueven en circuitos creo yo en circuitos sociales muy distintos a los de las bases rurales ¿verdad? de estos pueblos tradicionales de la periferia de las grandes ciudades y supongo que también haya diferencias entre algunos sectores digamos entre esto entre el circuito más tradicional de estos jóvenes artistas y activistas y las clases medias o los sectores medios de las grandes ciudades de la isla aquí claro la pregunta que tú haces es muy pertinente o sea ¿qué liderazgos canalizarán esta inconformidad este malestar se quedará esto a este nivel ¿verdad? de reacción es una pregunta muy complicada porque insisto son circuitos distintos yo no descarto por ejemplo que haya liderazgos vecinales en los en los en los pueblos rurales o en en barrios populosos de las ciudades que no conocemos que son liderazgos a un nivel como decíamos un nivel vecinal muy cotidiano que tienen que ver con la reproducción de la vida en medio de esta precariedad de tantas carestías y que por lo tanto no son propiamente ni liderazgos cívicos ni liderazgos políticos una vez más creo que juega un papel un tanto invisible invisible las iglesias y las parroquias ahí sí hay un liderazgo cívico de una institución básica de la sociedad civil especialmente en los pueblos rurales en estos pueblos de la periferia de la Habana de Matanzas de Santa Clara y otros entonces habrá que ver sobre la marcha que sucede por lo pronto me parece que la que la neutralización y la represión despiadada que está conduciendo el gobierno si va dirigida a los líderes visibles de las organizaciones cívicas intelectuales y artísticas que ya se han destacado antes tanto en el MSI como en el 27N porque claro los líderes de esos grupos se sumaron a las marchas pero no como líderes de las marchas ¿verdad? aparecieron como parte de este pueblo que espontáneamente se expresaba sin embargo uno ve una reproducción de nombres muy notables de esos líderes dentro de los arrestos que se han producido en los últimos días puede la represión sofocar esta ola de protesta el gobierno admite ya que se produjo un muerto en la represión y por el otro lado algunos medios hablan de centenares y hasta miles de detenidos si ahí está el asunto y que como tú sabes muy bien es muy característico del tipo de sistema político instaurado históricamente en Cuba que no es es un sistema político que no ejerce la represión por medio del exterminio sabes que es algo que en América Latina asociamos una dictadura siempre al exterminio o al aniquilamiento físico verdad del disidente del subversivo del opositor en Cuba ha habido siempre un sistema represivo preventivo sistemático muy eficaz a nivel casi celular que tiene que ver con el enorme desarrollo y la sofisticación de los aparatos de inteligencia y contra inteligencia que desarrolló históricamente ese estado y entonces lo que se está produciendo ahora es una localización una identificación de líderes con este efecto digamos errático de identificar líderes que eran líderes antes de las manifestaciones y entonces por medio del arresto de cientos algunos en efecto han dicho miles de estos líderes se está tratando de reconstruir la red ¿verdad? la red social que dio lugar a una manifestación así como sabemos o sea eso no lo explica todo porque la red ni siquiera es capaz de producir o las redes son capaces de producir una manifestación así con estos liderazgos espontáneos pero por ahí va el asunto es una neutralización que parte de una identificación de todos estos manifestantes ya previamente descalificados como contrarrevolucionarios mercenarios agentes del imperialismo etcétera lo cual es enormemente paradójico porque muchos de ellos son personas humildes de bajos recursos otros son activistas claramente de izquierdas por ejemplo hay varios líderes de organizaciones libertarias y comunistas juveniles que fueron encarcelados por lo menos unos cinco y las redes de izquierda globales están lanzando cartas de solidaridad que firman Noam Chomsky por ejemplo para que liberen a estos jóvenes pero yo diría que el mensaje peor de esa represión es que están justamente reprimiendo y encarcelando a una juventud que forma parte de sectores humildes y vulnerables del pueblo El alegato oficial del gobierno es que estas protestas han sido causadas por el agravamiento del bloqueo las políticas de Trump que les ha dado continuidad a Biden y que hay un plan de desestabilización ¿Qué impacto real tiene la política norteamericana en esta crisis y cómo reacciona la población cubana ante ese discurso oficial? Bueno yo creo que hay un impacto real especialmente en las sanciones recrudecidas durante la administración Trump porque la limitación de las remesas por ejemplo del volumen de las remesas o la restricción de los vuelos a Cuba si golpearon económicamente las fuentes de ingresos fundamentales del Estado me parece que no se debe negar ni sacar de la ecuación que el diferendo con Estados Unidos la política tradicional de hostilidad de Washington contra Cuba forma parte de esta misma forma parte por cierto tanto de lo que podría ser un brote de estallido social en Cuba como forma parte también del aparato simbólico de legitimación del propio Estado el bloqueo está ahí siempre sin embargo algo que llama mucho la atención es que se quiera asociar a esta base social no tan pequeña de una población afectada con el propio embargo que la afecta no y yo yo estaría casi según mira cuando cuando viajó Barack Obama a la isla vimos manifestaciones de apoyo enorme de que revelaban la enorme popularidad de Obama precisamente en esos barrios pobres de la Habana que ahora están saliendo a las calles entonces yo no dudaría que la gran mayoría de la gente que se manifestó en estos últimos días esté en contra del embargo a favor de la normalización diplomática entonces es verdaderamente contradictorio y muy revelador también de la falta de argumentos de ese gobierno que proceda por esa descalificación luego la descalificación avanza también por el lado de la criminalización que es algo que conocemos en otros países latinoamericanos el gobierno está apelando a los mismos tópicos que hemos visto en gobiernos de derecha en América Latina definiendo a los manifestantes como criminales vándalos indecentes vulgares lo han repetido no solo el presidente sino varios miembros del 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 gabinete y ¿qué opciones tiene Estados Unidos para incidir ayudar o complicar más esta crisis hay un sector del exilio que demanda lo que llaman una intervención humanitaria hay otros analistas que proponen que Estados Unidos más bien debería cooperar con Cuba en el tema de la pandemia y en el campo de las remesas ¿puede Estados Unidos ser parte de la solución o del problema? Sí yo yo simpatizo más con la segunda opción yo creo que lo mejor sería que Estados Unidos si se quiere involucrar en alguna salida a este conflicto interno sería por medio de la flexibilización de sanciones por medio por lo menos de la reversión de las sanciones incorporadas por Trump al paquete del embargo que Obama por supuesto no las aplicó algo que muchos pensamos que era parte de la campaña presidencial de Biden de revertir sobre todo esos golpes tremendos a las remesas y a los vuelos y por supuesto si hubiera algún tipo de flexibilización para la venta de medicamentos que para el caso que en el caso cubano a veces hay esas flexibilizaciones pero se obliga al gobierno cubano a pagar cash ¿verdad? pero si hubiera algún tipo de flexibilización crediticia mucho mejor ¿verdad? para el acceso a medicinas en el combate a la pandemia no creo que cualquier no creo que lo que la la posición actual que es permanecer igual a como dejó Trump la política hacia Cuba sea conveniente y mucho menos pienso que contribuya a una solución cualquier tipo de acción militar o humanitaria en relación con Cuba eso va a complicar mucho más las cosas y por supuesto que va a alentar este impulso represivo del gobierno ahora el gobierno de Díaz-Canel además de la represión tiene una estrategia tiene una salida ante estas demandas económicas sociales y políticas de la población o se va a agravar esta crisis eso es lo que no vemos lo que creo la mayoría de quienes observamos esta situación incluso no solo desde una posición crítica sino desde posiciones de identificación con el proyecto socialista cubano lo estoy viendo en muchas páginas y muchas cuentas de redes sociales esa es la pregunta que nos hacemos porque no vemos una salida precisamente lo que ha sucedido en los últimos años es que la salida estaba trazada incluso institucionalmente desde los famosos lineamientos del partido comunista del año 2011 y eso cuajó más en los años de la negociación entre Raúl Castro y Barack Obama específicamente entre 2014 y 2016 ahí había como una ruta avanzar hacia una flexibilización bueno una dilatación del mercado interno por medio de una ampliación de las pequeñas y medianas empresas con capital nacional aunque en una modalidad muy restringida nada que ver ¿verdad? con el modelo chino con el de otras otras experiencias latinoamericanas pero sí había un avance por ahí y una gran flexibilización en materia de inversiones extranjeras etcétera todo eso se contuvo a partir de 2016 en una especie de contrarreforma que impulsó el gobierno cubano para contrarrestar los efectos de la flexibilización diplomática con los Estados Unidos y desde entonces para acá a pesar de un nuevo congreso del partido a pesar de la nueva constitución que amplía nominalmente los derechos la política económica no solo no se mueve sino que a veces va para más atrás y a veces toma estas decisiones contradictorias como las de la las del cambio las de la unificación monetaria y entonces en vez de abrir lo que ha hecho es tomar medidas de ajuste ¿verdad? con costos sociales mayores hasta ahora no ha habido ninguna señal en estos días de que se quiere corregir el rumbo ni siquiera se ha dicho regresaremos a la formulación originaria de las reformas en el año 2011 lo cual sería tú sabes un buen mensaje ni siquiera eso por ahora es la respuesta ha sido estrictamente defensiva esto es un golpe blando continuado que forma parte de la guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba y vamos a reprimir lo ha dicho literalmente lo ha dicho el presidente Díaz-Canel yo creo que ningún mandatario cubano bueno de los pocos que hemos tenido del año 59 para acá había formulado así tan explícitamente reprimir la violencia contra revolucionaria así lo ha dicho Díaz-Canel en su cuenta de Twitter las reformas económicas están estancadas y por el otro lado no ha habido nunca una señal de reforma política ahora la gente en las calles dice perdimos el miedo y están desafiando al gobierno esta bola de protestas terminó o puede continuar bueno yo creo que esto no va no va a terminar aquí ahora viviremos esta neutralización que creo yo será muy eficaz lo que yo derivo de estos días es que esa población que ya está golpeada por la escasez y la precariedad económica social y sanitaria y por la falta de libertades va a acumular va a agregar un nuevo agravio que va a ser el de la represión muchos de ellos van a ser ahora víctimas de la represión de estos días y entonces no creo que con con la represión el malestar o la inconformidad disminuya y precisamente ahí es donde probablemente veamos esta construcción de nuevos liderazgos entre estas entre esta esta comunidad cada vez más creciente de víctimas de la represión y por ahí es que creo además puede entrar una ruta de politización de esos sectores inconformes que puede conducir en efecto a formular algún tipo de alternativa al sistema político de la isla otra vez lo que digo es que no hay claro esto esto pudo haber sido una gran oportunidad para que esa clase política se reconciliara con el proyecto de la reforma y por cierto tú dices con razón que nunca hubo un mensaje de reforma política pero si hay señales de que tanto en el proceso constituyente como en el último congreso del partido se barajaron posibilidades digamos de flexibilización también del sistema político porque eso se refleja en la constitución de 2019 pero lo que ha hecho el gobierno precisamente en estos tres últimos años del 2019 para acá es negar en la práctica la ampliación mínima de derechos que hay por ejemplo en los temas que tienen que ver con la justicia el debido proceso o el poder judicial y entonces lo curioso es que la la oposición especialmente esta juventud de nuevos liderazgos cívicos y artísticos está utilizando las reglas constitucionales establecidas en el 2019 para enfrentar el autoritarismo del régimen es lo que dice Rafael Rojas historiador cubano e investigador radicado en México seguimos con la crisis en Nicaragua y el segundo exilio de periodistas nicaragüenses ante la represión del régimen Ortega Murillo en 2018 tras el inicio de la rebelión cívica en Nicaragua y la represión estatal del régimen de Ortega al menos 70 periodistas se vieron obligados a exiliarse para protegerse ya que fueron agredidos y perseguidos por la policía y simpatizantes sandinistas la más reciente escalada represiva en el país previo a la elección de noviembre nuevamente ha puesto a los periodistas independientes en alto riesgo en las últimas semanas la fiscalía controlada por el régimen ha citado a decenas de periodistas con el objetivo de intimidarles y criminalizar su oficio a la vez que la policía ha detenido a 26 personas entre aspirantes presidenciales líderes opositores empresarios y periodistas por lo que varios reporteros han salido nuevamente al exilio a Costa Rica y otros países en San José conversamos con tres de casi una veintena de periodistas exiliados mi colega Elmer Rivas entrevistó a Julio López del programa radial Onda Local David Quintana de Boletín Ecológico y Sergio Marín del medio digital La Mesa Redonda veamos lo que dijeron en el siguiente reporte La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega incluye a la prensa independiente del país El segundo allanamiento de los estudios de Confidencial y esta semana el 20 de mayo de 2021 fue el inicio de una nueva ola de persecución y criminalización contra periodistas Decenas de reporteros y editores han sido citados por la Fiscalía en calidad de testigos contra el presunto delito de lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Algunos han sido amenazados con la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como Ley Mordaza mientras el periodista deportivo y bloguero Miguel Mendoza fue arrestado arbitrariamente por opinar en las redes sociales La represión ha producido nuevamente el exilio de periodistas Me retiraron el pasaporte No pasé mucho tiempo como 20 minutos y el oficial regresó y me dijo que no podía viajar porque había una orden de restricción migratoria en mi contra Julio López es periodista del medio radial y digital Onda Local El 22 de junio viajaba a Costa Rica para participar en un evento particular pero las autoridades de migración le impidieron salir del país En ese momento yo decidí que tenía que salir de Nicaragua porque ya mi situación de seguridad estaba en peligro Mientras yo estaba ahí llegó a la casa de mi mamá una cita de la fiscalía para comparecer como testigo en el caso contra Cristiana Chamorro Walter Gómez y Marcos Fletes pero yo ya había tomado la decisión de venirme Mi relación con la Fundación Violeta Barrio ha sido totalmente transparente y pública Yo en algún momento fui beneficiado por una beca periodística también en algún momento impartí un taller a colegas periodistas sobre el ámbito de mi profesión y he recibido en tres ocasiones el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro y eso no es ningún delito aquí ni en ninguna parte del mundo Me han golpeado me han robado equipos me hirieron incluso me enjuiciaron con una supuesta calumnia que hice a un adepto de Daniel Ortega Saavedra El periodista David Quintana dirige el medio digital Boletín Ecológico salió al exilio para preservar su libertad Lo último que estaba saliendo ya era un cartel donde yo salía en ese cartel que íbamos a ser detenidos próximamente por delitos de ciberdelitos y obviamente capturaron a uno de los que aparecían en ese cartel como es Miguel Mendoza que ha capturado entonces supongo yo que el resto de los tres periodistas que estaban señalados en ese cartel íbamos a ser detenidos entonces no tiene sentido estar preso o estar asesinado porque hasta me amenazaron de muerte entonces no tiene sentido estar encarcelado y creo que la población nicaragüense necesita a sus periodistas independientes y libertad para seguir informando ¿qué se puede esperar de la represión que hay? de todo La situación para mí en Nicaragua ya era insostenible El periodista Sergio Marín dirige el programa La Mesa Redonda salió al exilio en Costa Rica por amenazas de cárcel Había circulado un video me ponen a mí como directivo del movimiento renovador sandinista y piden pues el encarcelamiento yo nunca he sido miembro de ese partido y de ninguna otra agrupación política en los últimos 15 años 20 años llamaron a una entrevista a uno de los invitados permanentes que yo tengo en mi programa y toda la pregunta o el ambiente fue de tratar de inculparme a mí por parte de él entonces con esos elementos más otras informaciones que siempre los periodistas conocemos con antelación pues tomé la decisión de preservar mi vida sobre todas las cosas para seguir informando al pueblo de Nicaragua Hacer periodismo en Nicaragua se ha convertido en un oficio de alto peligro Es sumamente difícil sobre todo por el nivel de censura que el régimen de Ortega quiere imponerte y lo quiere lograr a través de diferentes vías la judicialización la persecución la amenaza el acoso constante el hostigamiento cuando vos estás haciendo alguna cobertura de prensa las presiones las agresiones físicas yo también he sido víctima de agresión física de parte de los grupos o fuerzas de choque del régimen y yo sostuve siempre que el exilio era como el último eslabón para poder preservar mi integridad física y mi libertad Los adeptos de Daniel son más peligrosos que la policía a veces porque son los que están empujando porque tienen un odio y es un odio obviamente que está siendo alimentado por los discursos por la narrativa de Daniel Ortega Saavedra y de Rosario Murillo que están enojados porque ya no los quiere el pueblo La organización de periodistas y comunicadores independientes PECIN reporta el exilio de casi una veintena de reporteros Nosotros estamos tratando de monitorear cuál es la situación de los periodistas y hemos podido identificar al menos más de 15 casos de periodistas que en los últimos días han tenido que exiliarse debido a este acoso judicial en este caso de la Fiscalía de Nicaragua contra los periodistas por la amenaza inminente incluso de la aplicación de la ley de ciberdelitos y de la ley de agentes extranjeros en muchos casos que realmente lo que pretende es apagar a la prensa independiente en Nicaragua Desde el exilio los comunicadores continúan con su labor periodística Estamos haciendo periodismo ¿verdad? Haciendo uso de las tecnologías y estamos llegando a amplios segmentos de la sociedad nicaragüense eso no lo va a impedir el régimen es decir no tenemos que estar en Nicaragua para ir a los atrios de las catedrales o de las iglesias a leer las noticias del tiempo la gente en sus propias casas en sus propias oficinas en las propias oficinas gubernamentales agarran su teléfono celular y empiezan a ver las informaciones de Confidencial las informaciones de la Mesa Redonda de Nicaragua investiga de 100% noticias que son medios que han sido totalmente duramente golpeados por el régimen pero que no han logrado acallar así que el periodismo independiente sigue en resistencia del lado del pueblo informando para el pueblo la resistencia viene también con algo de 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 reguardarnos de poder reguardarnos lo más que podamos y resistir a donde más podamos porque al fin y al cabo muchachos no queremos héroes aquí lo que queremos es seguir trabajando y seguir haciendo prensa independiente pero tomando en consideración todas las medidas de seguridad que se puedan tomar Onda Local sigue funcionando desde acá y desde allá debo decirte que siguen las presiones para silenciarnos pero a pesar de eso nosotros vamos a continuar informando aunque sea desde nuestro sitio web aunque sea desde las redes sociales pero no nos van a callar fácilmente en tiempos de represión el periodismo se enfrenta a nuevos desafíos desde hace mucho tiempo ya el periodismo había sido declarado un enemigo existe una guerra de rumor deliberada por parte de las estructuras del FSLN en el gobierno entonces el reto del periodismo es hacer más periodismo y estar destapando las ollas podridas que definitivamente tiene el régimen esa ha sido la gran contienda ese es el reto y ese seguirá siendo el reto del periodismo lo que nos queda es seguir fortaleciendo la calidad periodística para que no haya excusa alguna de que los medios de comunicación fabricamos noticias como si lo hace el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nosotros siempre hemos sostenido que la principal fábrica de noticias falsas en Nicaragua proviene del discurso oficial ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente mientras grabo esto dos cosas siguen imparables en Nicaragua la represión y la pandemia ambas no solo toleradas sino promovidas por el actuar de esa pareja de dictadores de la tercera edad que nos hacen la vida imposible otra cosa que ambas tienen en común es que tratan de ocultarlas al mundo de cualquier manera usando para ello el aparato de propaganda de la señora de las chancletas encalcetinadas quien gracias a la impunidad que le da su anillo matrimonial vive no solo insultando sino también amenazando a todo el que hable denuncie o cuestione tanto las barbaridades represivas como los estragos de la pandemia pero la realidad es terca dura y obvia por más que los secuestros los ejecuten en la oscuridad de la noche todos sabemos quienes son los que secuestran y por qué lo hacen por más que nieguen información sobre el paradero y condición de los desaparecidos tenemos por testimonio de quienes ya han pasado por lo mismo una clara idea del infierno que están viviendo igual es con la pandemia por más que los muñecos lengua de trapo del mensa digo minsa se dediquen a mentir sobre cifras y estadísticas hasta los mismos fanáticos de la dictadura han podido ver como familiares amigos conocidos han caído por el maldito virus y la indolencia de un sistema que mientras la gente se muere siguen sin vacunar al personal hospitalario de primera línea siguen sin garantizar las pruebas y cuidados que toda la población requieren y siguen convocando actividades masivas que no son otra cosa que focos de contagio donde está toda la plata que el BESIE y otras instancias internacionales han dado al régimen para lidiar con la pandemia que nadie va a preguntar por esos millones caerá esa información en el mismo hoyo donde van todos los nicas muertos por el virus y la represión y reportados como cualquier otra cosa el 20 de abril de 2018 en las inmediaciones de la uni un asesino de la dictadura Ortega Murillo disparó al cuello de un joven estudiante llamado Álvaro Conrado antes de fallecer sus palabras fueron me duele respirar quien habría pensado que esas palabras se convertirían en una profecía de lo que estaba por venir en Nicaragua viva Nicaragua libre cambio y chao Llegamos al final de esta noche de nuevo gracias a toda nuestra audiencia por la solidaridad y el respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si quieren recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial entonces suscríbanse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes este domingo 18 de julio en el programa esta semana buenas noches garse y gracias a darse a las 12首